Pregunta y a la noche se ha visto alguna vez los fieles abrazándose en una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo Mi cuerpo es cansidio Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que esté amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede ganar Todo puede ser mentira Pero nosotros Somos verdad Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Lejano, cercana Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor La vida nos oprime Nos oprime el corazón Me estreñas Me estreñas toda tuya Tú estreñas todo yo Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Y yo tu mujer Y yo tu mujer Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Contigo estaré Lejano, cercana Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor La vida nos oprime el corazón Lejano, cercana Lejano, cercana Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor Cuenta No hay muerte en el mundo No hay muerte en el mundo Onsella